Hola, buenas noches, tardes, días, a la hora que sea que nos estén viendo y sintonizando este programa. Muy felices este jueves veintisiete de mayo, ahora si me acordé. Eh bienvenidos, tenemos invitadasos, Claudia de casa. Invitadasos, Lupis, este, va a ser un placer ya desde ahorita lo vaticino y no soy monividente, que va a ser un placer y una maravilla tener a estos invitados en el programa y a la gente le va a encantar. ¿Cómo de que no? Don Manuel Rodríguez Ajenjo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, estoy a sus órdenes. Eh el señor César González, el pollo. Ah, buen día. Yo. Bien conocido como el pollo. Eso, no voy a decir ni pío, pero sí, muchas cosas. Oye, un placer, yo la verdad debo reconocer que sigo la carrera de ustedes desde hace muchísimos años, Duz, desde, ¿cómo se llamaba Alegrías de Mediodía? Desde Chiquilladas, desde la Carabina de Ambrosio, bueno, un montón de programas de esas barras de comedia gloriosas, que por lo menos a mí me tocaron en los años ochentas, y es un placer tenerlos aquí, y ¿qué sienten ahora en este programa nuevo? Que a mí, la verdad que me ha divertido mucho, Tic Tac Toc, de este grupo juvenil que se reencuentra treinta y cinco años después. ¿A quién se le ocurre esa idea? Realía fue idea de Reinaldo López, el productor, ¿no? Que. Y la trabajamos entre varios, César, este, eh, Mauricio, 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 no. El hijo de Mauricio, o sea, Claudio Herrera y el denominado Sergio Sánchez, Sergio Adrián Sánchez. Son dos elementos, perdón, ahí fuimos trabajando. Sí, son dos elementos, obviamente contemporáneos, a la contemporánea de nosotros, muy opuesta, pero pues muy, muy compaginada, eh, fue un resultado que, uy, queríamos que vaya funcionando a lo largo de la serie. Sí, le da un equilibrio, ¿no? O sea, porque hay una, hay una mezcla de veteranía con cierta frescura. Este, eh, nosotros también vivimos los años ochentas, ¿no? Y más. Entonces, el programa, el programa tiene una dosis de nostalgia, porque cuando ese grupo funcionaba, supuestamente, era justamente en los años ochentas. Entonces, hay incluso flashbacks, este, hay, eh, eh, sacamos ciertas cosas que se, que pasaron de moda, ¿no? Por ejemplo, el cubo, que ahora está un poquito envolviendo, ¿no? Este, las muñecas, eh, hashback, o no sé cómo se llamaban, unas muñecas muy feas, que nacían. Las gavashback. Sí, 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 fea. Tenían nombre y te daban certificado. Todo eso, eh, lo hemos tocado en poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se acuerdan cuando eran niños, todo eso estaba de moda. Entonces, el programa está, eh, hasta cierto punto basado en la nostalgia. Y, pero, sucede en la actualidad. Oye, pero además tienen, manejan un humor, la verdad, fino, y, y divertido, desde el inicio, cuando le dan la patadita al niñito, yo, la verdad, sí me dio mucha risa, me gusta a mí el humor, es un poquito de humor negro, y a veces, estamos en una generación de cristal, de polvorón, en donde la gente se ofende, y demás, sin embargo, se arriesgan, no, no, es cruel, y es divertido. Sí, bueno, pero fue una vez así, nos hemos manejado. ¿Puedes decir algo? Ahí, porque ante esto, fue un alarde que se hizo por parte de la, de postproducción, el haber logrado esa imagen con el Raúl Velasco de, de verdad, así decirlo, y entonces borrar la imagen de los ochenta, de la imagen que tenía supuestamente un grupo, borrar esa parte, con, no sé, técnicamente, se logró hacer un, un montaje, actual, ¿no? Digamos, con los niños del, del programa, ¿no? Que eran los representantes de, de niños, ¿no? Y se logró el efecto, fue muy comentado eso, ¿no? Adelante. A mí me gustaría abordar un poquito lo de chiquilladas, y como soy bien curiosa, bien mi piche, eh, a mí sí me gustaría preguntarles, a, a ti César, por ejemplo, tú dirigías. Sí. Estamos hablando de dirigir niños, eh, son más difíciles, son más estrellitas, son más, este, cuando se les sube, cuando se, se les, este, mueve el tapetito, y se sienten exitosos. Estoy hablando de grandes estrellas que son ahora, esos chavitos de, de chiquilladas. Quizá te refieras a las mamás. Ya con eso te dijo todo. Sí. Te voy a poner un caso, un caso así, digamos. Bueno, la, la mamá de Carlitos, ella, indudablemente, Carlitos fue un portento de, de niño, como, como los demás, pero en especial Carlitos, pues se le daba muy yo la, la cuestión del cantil, las hidráculas, era muy querido y esperado. Entonces, la mamá de Carlitos se desesperaba y me dirigía de que quería que su hijo saliera más. Entonces, yo hacía el balance, pero yo decía siempre, hay que darlo a decir, bueno, yo hacía el balance y era responsable de, de todo lo, el contenido, ¿no? Pero entonces, si era la monserga de estar teniendo a la mamá, algunas veces una señora, oye, señor, este, quisiera que mi hijo saliera ahí con el grupo. Eh, señora, pero, no hace, su hijo no, no pertenece a chiquilladas. No, 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 nada más quiero que salga ahí de conjunto, paradito ahí junto, que un restaurante y eso ahí esté, ahí ponerlo. Bueno, dije, ok, como soy muy difícil de decir que no, para algunas cosas, este, le digo, está bien, ya lo pongo ahí, y otra semana, y otra semana, a la quinta semana la señora me dice, oiga, y no podría decir así como un, hola, ya llegué. Ay, qué, 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 así, eh. No, sí, toparse con esos papás que de alguna manera, o muchos, quisieron ser artistas, no lo lograron, y a través de sus hijos, era la manera en como se realizaban, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el caso. Pero, 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 permítame reconcluir rápidamente la, 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 que entonces ya le daba al niño que, dije, hola, ya llegué, buenos días, y hablaba el niño, ¿no? Y entonces, de repente decía, la mamá, este, cuando dejaba del niño de hacer esa participación, oiga, mi hijo hace dos semanas que no habla. Oh, por qué. No, y luego te podría haber dicho, y que no cobra. Que no cobra. A mí me, me consta una cosa que, digo, el Pueyo y yo nos conocemos desde hace muchísimos años. Entonces, me acuerdo que un día estaba haciendo un casting de niños, para chiquilladas, y entonces me senté ahí junto a él, que esas cosas, entonces yo nomás viendo, ¿no? Y me acuerdo que llegaban niños, hacía, este, amarrados al piso, ¿no? Agarrados del piso. Exacto. Y Dios notaba uno en su lenguaje corporal que estaban hasta asustados, y la mamá empujándoles, órale, haz, haz la imitación, tú sabes, y tú puedes. Como hiciste con tu tía ayer en la fiesta. Esos niños no querían, no se les daba, ¿no? Oye, ¿y algo hubo alguno? Aparte, el pollo y yo, sí, perdón. No, 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 sí, perdón. No, 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 sí, perdón, perdón. Y ahí, sí, aplicó César la experiencia anterior. Entonces, mamá, si papás vayan a platicar a la cafetería. Váyanse lejos. Por aquí, sí, prohibido entrar al foro. Y ahí sí no tuvimos ningún problema de que, oiga, que mi hijo es más estelar, o que el mío sabe mejor, o que el mío se aprendió muy bien el libreto, ¿no? Y funcionó muy bien esa seccióncita, ¿no? No tuvo la suerte que tuvo chichilladas, pero sí el aplicar la experiencia previa, ¿no? De que, órale, y no, y mi hijito, y él no habla más. Yo pensé que Claudia se iba a referir. A los actores grandes, es que cuentan los parlamentos. Así es, y sí, claro. Yo pensé que Claudia se iba a referir a las mamás, algún conflicto con ellas, pero no, Claudia, no, no. Ningún conflicto con las mamás. No, 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 ni que... Oye, César, te quiero preguntar, antes de que le entre Lupita, yo sé que le iba a entrar Lupita, pero yo soy bien curiosa. A ver, el chismo, rápido. Lucerito, obviamente, estuvo poco tiempo. Claro que hizo personajes que yo me acuerdo, bueno, increíbles de Lucero, que siempre fue muy profesional. Yo tengo entendido que la mamá de Lucero sí quería ser artista. Es una de esas señoras que se realizó a través de su hija. ¿También pedía eso la mamá de Lucero o era más bien portadita? En realidad sí fueron bien portadas, pero porque se les marcaba un límite, obviamente, pero sí querían imponerse sobre el talento de sus hijos que supuestamente tenían. Bueno, la situación de Lucero, ella llegó a Alegrías de Mediodía, con su guitarrita, pulsaba la guitarra al revés, fue zurda, empezó a cantar alibombo, bombo, bombo, alibombo, bomba, y ni terminó la canción, hasta me sentí un poquito como grosero, porque se espantó la niña de que no la dejé. Y luego casi, casi se rozaban sus lágrimas, sus ojos de lágrimas, y entonces le dije, ya, ya, con eso, ya, con eso. Mañana tienes programa, bueno, se le iluminó la cara, porque realmente teníamos esa facultad, por así decirlo, sin que suene mal de mi parte, que teníamos cierta visión, desde que saludaba el niño, se refería a ti, como dice Manuel, no tenían miedo, sino soltura, y ella se veía muy bien, muy dúctil, era preciosa. Muy a gusto. Muy a gusto, y sí, y la mamá no intervinó para nada, para nada, para nada. Solamente la única vez que estuvo así un poquito conflictivo fue cuando tuvo que dejar el programa, porque se le presentó la oportunidad de Chispita, y los programas de Raúl Velasco, de que fuimos a cantar, y todo eso. La gran oportunidad, claro. Y qué bueno, pues que salió de ahí, era un orgullo, digamos, entre paréntesis, de que haya salido del programa, se dio a conocer, y hasta la actualidad, ella tiene mucha referencia para mi persona, de que es de la forma, siempre lo dice, y le agradezco mucho, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, eso fue, chiquilla, sin duda, un programa exitosísimo, pero hay otro programa en la historia de ustedes que es maravilloso, que fue El Privilegio de Mandar, que yo creo que era como la válvula de escápete de todo el país, y todo el mundo esperaba verlo, y duró un buen, bueno, o sea, unos años interesantes, y había muchísima libertad, y ese programa, que no lo extrañan ahorita, o de plano, a ver, don Manuel, la describe ya, o sea, ¿te puede escribir tanto ahorita como para hacer ese programa? Bueno, todavía lo hicimos en las pasadas elecciones, ¿no? O sea, lo hicimos en el 2017, su segunda temporada. Pues es que es de temporada, más bien, es de final de sexenio. O sea, el primer privilegio lo empezamos al final del sexenio de Fox, y terminó el día que, de las elecciones de Calderón. El segundo privilegio lo hicimos en el último año de Peña Nieto, y terminó en la elección de Andrés Manuel. Y ahorita estamos viendo, a ver, a ver si... Oye, pues mira, pues mira, fíjate, si ese programa se hace cada final de mandato, ojalá lo hicieran muy pronto. No, pero ya, urge. Eso lo dijiste tú, ¿eh? No sé, me siento claro que lo dije ya, pero bueno, estaría padrísimo, pero bueno. Padrísimo, una de las joyas, una de las joyas. Hay una desventaja ahí, ¿eh? Que a veces es más cómico lo que dicen que lo que podríamos hacer nosotros. No, sí, sería un gran reto, sería un gran reto. Sería un gran reto, claro, sí. No, mira... Así fue una válvula de escape, como Lupita, ¿eh? En el momento fue una válvula de escape porque decía... La idea fue de Manuel en el nombre del privilegio de mandar. Padrísimo, una gran reto. Los primeros capítulos. Pero este... Muy bien, muy bien. Ya luego lo llenaron de sombredudos y de una bola de cosas que no estaban pensadas porque sucedían... Yo decía que en una colonia y dijeron que en un pueblo. En fin, pero sí funcionó muy bien, ¿no? Ah, pero ¿cómo no? En el privilegio nos sucedió que había dos o tres capítulos en que nos limitamos a decir, a poner, lo que ellos habían dicho. Me acuerdo muy bien del Gober precioso, cuando Loret, que le decía, no, pues es que los de la parodia, me miran y no sé qué. ¿Cómo íbamos a hacer la voz del Gober precioso que ni conocían? Y luego nos pasó también con otro funcionario que nos llamó a su oficina. Muy amable, nos invitó a un café. ¿Por Bucareli, Manuel? ¿Eh? ¿Por Bucareli? No, yo no conozco la ciudad. Y nos dijo, quiero decirles una cosa, es que teníamos a Vicente Fox, en la verdadera estatura de Vicente Fox, que lo hacía Alfonso Villalpano, que es muy alto. Y a este funcionario lo hacía Pierangelo, que no es, es todo lo contrario. Claro. Por favor, muchachos, es que yo no soy tan bajito como para llegarle, porque le llegaba, no sé, al pecho, al presidente, hagan algo. Y ahí inventamos un sistemita para, como de Marilyn Manson, así de... Para crecerlo. De Herman Monster, ¿no? Para, pues para equilibrarlos un poquito. Y luego nos, nos, este, pues nos invitaban que, oiga, venganse a tomar un café y eso. Y nosotros optamos por una cosa, por decirles, ¿saben qué? Nosotros no, no queremos hacer amistades, nosotros queremos hacer un programa. Porque parece mentira, pero ya cuando uno conoce a la, a la otra persona, pues ya lo mide un poco, ¿no? De decir, ay, le damos un trancazo, no, porque es cuate, no. Vamos a darle un trancazo, ¿no? Esa era nuestra misión, ¿no? Claro. Y había luego, también había gente, perdón, y con eso termino, en cuanto al privilegio, que yo recuerdo un senador que un día que fuimos, nos dieron un premio al pollo y a mí, en el, bueno, en un hotel, ¿no? Y ahí estaba el senador y, 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 y cuando me vio se echó a correr y, señora Ajenjo, señora Ajenjo, y ya me paré. Y llegó y me dijo, sáquenme en el programa. Oiga, 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 pero no le va a ir bien, no, no importa. Quiero salir. Y sí lo metimos ahí tantito, porque, porque teníamos ahí la forma, ¿no? Qué maravilla. ¿Cuál ha sido el personaje que más trabajo les ha costado de eso, de ese programa, para la caracterización y todo su perfil psicológico? Bueno, ahí se le dejaba. El Calderón, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Tuvimos tres. Por la envergadura del personaje, ¿no? Tiene que estar muy bien cuidado. Pero sí, Calderón fue uno de los más difíciles. Porque es que Calderón empezó como, como se nos ocurrió una noche que estábamos escribiendo. Escribíamos la noche anterior a la grabación para estar al día, ¿no? Y había veces que dejábamos un, 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 una escena para grabarla el lunes en la mañana. Claro. Por lo que hubiera sucedido. Claro, sí. Pero bueno, el caso fue que... Era una especie de pañanera, ¿no? De los lunes. Pero cortita, ¿no? Cortita y concisa y con contenido, ¿verdad? La grabación mañanera, grabación mañanera. El punto es que cuando Andrés Manuel traía un reloj que él dijo que se lo habían regalado. Y dijo, además no cuesta diez mil pesos, costaba más. Entonces Felipe Calderón, que había dejado de ser secretario de Energía, porque había tenido cierta bronca con Vicente. Este, dijo, yo le doy diez mil pesos por él. Entonces nos ocurrió, creo que fue al pollo que se le ocurrió hacer una subasta del reloj. Y dijimos, oye, pero ¿a quién le hablamos? Porque no teníamos en nuestro cuadro de actores. Entonces nos ocurrió que había Moisés Suárez, que ahora trabaja en Vecinos. Es el marido de Macaria, en Vecinos, ¿no? Este, es el cuate nuestro de hace muchos años. Pues vamos a hablarle ahorita en la madrugada y decirle que mañana tiene. Porque era el más parecido. Nada más que un poquito pasado de peso. Entonces cuando los... Bueno, y así empezó. Hicimos el remate del reloj, no pasó nada. Pero cuando ya Felipe Calderón empezó a tomar fuerza dentro de su partido, este, pues seguimos con él. Y entonces nos dijeron, nos pidieron, oiga, no, está muy demasiado gordo. Porque ellos comparaban a los solidatos y hasta... Bueno, al final hasta ahora sí que como los niños decían, habló más el mío que el tuyo que... Y ya interpretaban cosas que ni nos habíamos imaginado. Oye, oye, pero... Tiene un auténtico Calderón, pero... Pero qué curioso ahorita, qué curioso ahorita. La verdad sí, como que me faltó el aire cuando dijiste. Y ahí cuando Felipe Calderón empezó a tomar fuerza dentro de su partida. Y bueno, de qué se trató. Oye, pero hay algo... Se va a tomar fuerza. Y también fuerza, pues, empezó a tomar y también fuerza. Oye, y hay algo muy paradójico, dijo César. Y nosotros estamos cuidando la imagen por la envergadura, pero ellos mismos no se cuidan. No, claro que no. Ellos no, la verdad es que ustedes son un gran favor en cuidárselas, porque... Pero ellos se ven de una forma muy diferente. Se ven como hechos a mano. Pues es el narcisismo. Exactamente. Bueno, y... Otro muchacho, Vicente Torres, ese era el más parecido, ¿verdad, Pollo? Yo creo. Tenía ahí un pequeño defectillo que hablaba así, que le decía yo, aquí la única que puede hablar así es la señora Marta. Dice que, órale, trata de hablar así. Martita era lo máximo. Entonces era, Arad era, Arad era, este... ¿Quién era Arad? Arad era Martemoc y era Madrazo. Muy bien, muy bien. Y este... Germán Ortega era el peje. Entonces, la, digamos, la estelaridad de Vicente era, pues, un poco menor que la de los que hacían a cuantar al peje y a... Digo, perdón, sí, al peje y a Madrazo. Sí, al peje. Entonces nos dijeron, no, uno que tenga... Y entonces entró España. Pero España, si bien tenía ese peso específico actoral, no tenía ningún, nada del físico de... Ahí, y ahí se batalló más con la caracterización que mencionaba Claudia. Con España sí se trabajó bastante su caracterización porque no tenía muy pocos rasgos del preciso, ¿no? Yo creo que si hoy día nos dejaran hacer, sería sin privilegio. ¡Qué cómodo! Sí, cómodo. Sí, bueno, qué cosa maravillosa. ¡Qué bárbaro, César! ¡Aplausos! No, si ahorita hicieran el privilegio de mandar, tendrían la tarea hecha. Nomás copiar. Pero ahorita... La demasiada, además. Nomás copiar, dicen. Nomás copias la refinería y el aeropuerto y así. No, no es que tendrían para no sé cuántos años. ¿Qué cosa? Pero de cárcel. Oye, pero a ver, y entonces retomemos. Resulta que ahora, en este programa de Tic Tac Toc, ya hemos mencionado nombres como Pierángel o como Carlos Espejel, también están en este programa. O sea, los tuvieron de niñito o los tienen de grande. No, no, no. Alejandro Suárez, que también durante los ochentas tuvo la carabina de Ambrosio y ahí hacía muchos personajes. Y entonces un personaje ahí medio, medio, este, ¿cómo se dice? Villanesco, el tito del Gambino. Bueno, por un lado es villanesco, pero por otro lado es como un híbrido de varios personajes de Alejandro. Porque de repente hace la palabra canta y de repente se ríe como en simpatías. Y luego el otro día hizo uno de Amado Tomillo. Y vulgarcito. Un personaje que hizo un... Bueno, ese personaje se lo escribió Mauricio... No Clef, sino Mauricio Jalife. En fin, ese elemento también, también nos lleva a la nostalgia de los ochentas. Este, siendo actual, ¿no? Actualmente es un... Más que ser un pillo, digamos, es un pillo, pero un pillo frustrado. Fársico, ¿no? Fársico, que está enamorado, digamos, de las películas de Scorsese. De los buenos muchachos y de... Bueno, y del mismo padrino, ¿no? Entonces él quiere hablar italiano y se siente mafioso. En realidad, no, no, pues no lo es, ¿no? El otro personaje, Reinaldito, él, como saben, salió de un comercial de Nudisky famoso, ¿no? Y entonces lo rescató, primeramente Reinaldo, siempre eso, así decirlo. Benefacto, por así decirlo. Y todo lo incluyó en la parodia de... Bueno, antes, perdón, en la hora pico. Con el grupo de Nacos, todo eso. Y resulta un buen personaje. Chistosón de... Por su figura y simpatía, porque sí es un buen intérprete. En este grupo, pues está, es un grupo que no canta porque no existió, obviamente, ¿no? Pero se inventó dentro de la comedia el esquema que se... Que surgió a raíz de la propuesta de Reinaldo. Y ahí van, ahí van. Realmente no cantan porque nunca han cantado. Este, un disco que hicimos de chiquilladas. El amigo Pierre tenía que hacer, por el poder de Grayskull, nada más se tiene que decir. Y nunca lo pudo decir. Tuvimos que hacer playback dentro de la grabación. El de... Sí, no, le costó mucho trabajo. Pero no, no cantan. Entonces es el... Bueno, ella sí canta, ¿no, Manuel? Ella la... ¿Lizette, sí? ¿Lizette, sí, no? Qué hermoso. Y de hecho, de hecho, hay algunos capítulos todavía de los que faltan en que cantan pequeños coritos, ¿no? Recomiendan el lunes, Manuel. Y Mariano Ochoa también. El lunes, el lunes vamos a presentar un programa que se llama La Alcaldesa o La Candidata. Porque es una candidata como... Es como una parodia un poquito de Bibi Gaitán, que se lanzó a la alcaldía de un pueblito que está cerca de Isilucan, por donde vive, ¿no? Guajimal Padre. Entonces ahí hicimos una parodia. También el programa tiene una parodia de un poquito de Thalía. O sea, hay un personaje que estuvo en el grupo que se llama Thais. Thais. Pero que le fue muy bien, casó muy bien, vive en Nueva York con todo el lujo, con todo maravilloso, ¿no? Y su, digamos, su labor dentro del programa es estar constantemente burlándose del grupo. Pues como humillándolos, ¿no? Claro. Pero déjame decirle, el nombre del esposo es Johnny Fumula. Sí, lo vi, es un buen personaje. Y ese personaje es Mariano Ochoa, que también canta. Y es recurrente, ¿no? Y la semana antepasada cantó un número completo. Porque ese es otro de las cosas que van a cantar ellos y se le atraviesa Thais. Thais y Thais tiene más nombre, tiene... O sea, Thais siguió su carrera. A ellos se les olvidó a la gente que existieron, ¿no? Claro. Hasta que vino el problema de Reinaldo, hicieron un reencuentro. Luego dijeron, ¿por qué no nos seguimos? Porque todos de una u otra manera necesitan al grupo. Algunos económicamente y otros artísticamente, ¿no? O sea, que extrañan el escenario. Claro. Oye, pues hay que entonces invitar al público que lo vean el lunes, después del noticiero de Denise. Son lunes. Están despiertos todavía, sí. Pues si están despiertos, sí. Oye, y a propósito, sí estaría bien que pasara un poquito más temprano toda la barra de comedia, ¿no? Pues eso, ¿por qué no hablas tú ahorita directamente, agarras el teléfono? Eso vamos a hacer. Como cosa tuya, ¿eh? No, pero es que sí, sí, digo, ya nomás pasa que tengamos cinco... Como cosa tuya. Que tengamos cinco horas de La Rosa de Guadalupe, es lo único que nos falta. Pero, ¿por qué no por subir un poquito, en vez de tanta rosa? Es que sí se podría, con un poco de voluntad, yo inclusive tengo pensado cómo se podría, sin perder nada de programación. Claro. Entre una novela y la novela, digamos, la novela superestelar de adultos, ahí encaja la barra cómica. No sé si en los 90 hubo doble barra, Manuel. ¿Mande? En los 90 hubo doble barra de comedia, ¿no? En los 90 ya no. Sí, o bueno, pero hubo doble barra. No, bueno, en los 80 había hasta triple, acuérdate, digo. Y era... Muy divertido, los 80 nos reíamos más. No, y en los 70, bueno, es que siempre esos tiempos, las telenovelas terminaban a las 6, 7 de la tarde, había un noticiero y empezaba la programación cómico-musical, que es un modelo que ya dejó de funcionar, ¿no? El modelo cómico-musical, incluso La Carabina, fue el último programa en donde se hacía lo musical, pero lo musical mínimo, ¿no? Puesto que apenas empezaban a cantar, o ya fuera César o Alberto, que estás espante. Y este, y entraba Beto el Boticario y a interrumpirlo, ¿no? También estuvo Manolo Muñoz. Te doy el eco por orden de desaparición. Oye, pues, por orden de desaparición. Es cierto, el programón era La Carabina de Ambrosio, era un programón. Pero todavía me acuerdo de la palabra canta del cumpleaños del ratón Miguelito. Ah, eso fue ese. Esa la vas a ver este lunes. Ah, pues hay que, bueno, qué mejor invitación. Ya estuvo, ya seguro ahí vamos a pasar lista. Este lunes va a pasar. Ah, pues ya. Este lunes tenemos, bueno, véanlo, véanlo. Que lo vean, por favor. Si llegan despiertos, la van a ver. Aguanten, aguanten. El privilegio de mandar un poquitito porque es, toca algo político, pero muy leve, ¿no? No, pero no. Pues lo veremos. No tiene nada que ver, pollo. Digo, no tiene nada que ver porque son personajes ficticios. Y el privilegio estaba basado en personajes reales, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ojalá, claro. Claro, claro, claro. Ojalá. Reales. Ojalá los reales pueden ser, porque hace muchísima falta esos programas. Ahorita me dio una nostalgia todo lo que uno vive con, o vivimos gracias a ustedes. Y tiene que regresar, porque yo creo que la Rosa de Guadalupe se puede sacrificar como tres capítulos. Este, de tanto llorarle a la Virgen, ya dejemos descansar a la Virgen. Y lo que necesitamos es comedia y comedia de la buena. Eso es lo que necesitamos. Y sí, hay que dejar de reírnos de nervios, pero bueno, muchísimas gracias. Pues sí, es pura risita nerviosa la de los mexicanos, la verdad. Me gusta eso. Exacto. Oye, pues. Estamos riendo de nervios. Pues la verdad. De pasar con lo que están ustedes diciendo. Netazo. Digo, no hemos dicho una sola palabra. No, no, no. Para ustedes también. Para mí es más, debería pasar todavía más en la madrugada, ¿no? ¿Y pare de sufrir? Sí, sí, es mi frase favorita. Esa es mi frase favorita. Esa es un gran frase. Pare de sufrir. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Para invitarnos a ver el programa Tic Tac Toc lunes, después del noticiero, después de tanta tragedia, pues se ríen de verdad, que la gente se ría de verdad. Don Manuel, César, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por la invitación y qué gusto saludar, Lupita, que admiro mucho tu periodismo que haces. Muchas gracias. Y hablar también, tan sagaz, ¿verdad? Pero admirable por mi parte. Felicidades a ustedes también. Un placer hablar con ustedes y con gente tan creativa que ha dejado historia en la televisión, porque eso es lo que han hecho ustedes. Ok, Manuel, perdón. Muchas gracias. No, yo digo que... Este, inclusive han soltado ahí varias ideas que no son nada malas, eh, las que ustedes han dicho. Ah, ok. Muchísimo gusto. No. O sea, y hasta cierto punto es un sentir general, ¿no? El, 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 el hecho de que, pues, la comedia sí debería de pasar más temprano. No, sí, hay que apoyarle esa emoción. Seguiremos en eso. Y pues, bueno, nos veremos entonces este lunes. Y muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Abrazos. Para nosotros. Mientras yo nos dé vida, y ustedes nos inviten, aquí estamos. Eh, me parece muy bien. Mucho gusto, felicidades a ustedes. Gracias, gracias. Oye, pues, qué placer, qué placer de invitados. De veras que yo me siento honradísima y, bueno, ¿qué te digo? Oye, ahí te das cuenta, Lupis, ya hablando con ellos y todo, ahí te das cuenta por qué el éxito de esa comedia, ¿no? Claro, claro. La verdad. O sea, de las figuras, yo creo que las figuras más importantes en la comedia en México, escritor, director, programas, si se acuerdan ustedes, de Ensalada de Locos, ahí estaba el señor Ajenjo, estaba, como él dijo, en la carabina de Ambrosio. Bueno, una historia de, de, guau, maravilloso. Pero, bueno, continuemos nosotros, Claudia, porque hoy sí hay otras notas que platicar y, por ejemplo, una de ellas, que fue la que, pues, llamó la atención, todo el mundo habló de eso, fue el anillo de compromiso que le dio Cristian Nodal a Belinda, un diamante que se ve como rosa, con muy pocos cortes, la verdad, se ve como un diamante muy puro, para lo que dicen que costó 3 millones de dólares, pues, debe ser un diamante muy puro. Oye, y si se irán a casar, y ya déjate, vamos a suponer que si se casen, ¿y cómo irá a hacer ese matrimonio? Tú le auguras mucho futuro. Imagínate. A ver, Lucas. Bueno, para empezar, yo te voy a ser honesta. No, no soy envidiosa, porque ya lo he dicho en otros momentos. A mí las joyitas no me llaman la atención. El anillo se me hace, pues, sí, tú conoces de esas cosas, que se ve que es puro, 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 pura madre, porque yo lo único que voy a decir es que igual mi querida Belinda se queda con el anillo o lo piensa mejor, y dice, si ha sido operada de 3 millones de dólares y el anillo, ¿cómo van a estar las quincenas, no? O sea, porque imagínate nada más con este chavito. Ahora, ¿cómo estará la mamá? Yo sí soy curiosa. ¿Cómo estará la mamá de este pobre muchachito? Digo, perdón, de este afortunado muchachito nodal. ¿Qué estará pensando la mamá? Porque al principio, que yo sepa, pues ella sí sabía que Belinda, pues, vende caro su amor. Está cañón, ¿no? Entonces, híjole, no sé, no sé. Y ni siquiera sé si se van a casar. Van a llegar a eso, fíjate. Fíjate que sí. Yo sí también pensé en eso. Yo creo que él la quiere más que ella a él. O sea, bueno, eso lo sabrán ellos. Yo no me estoy especulando. Pero sí se ve que él muere y se derrite de amor. Y bueno, a lo que yo desconozco, y seguramente el público sí lo conoce, es la historia romántica de Cristian Nodal. Porque la de Belinda, pues, ha sido como escándalo tras escándalo. No, esa no la sabemos. Las Vegas, el culanito. El número uno al cien de los galanes, ¿no? Es decir, todos lo conocemos, pero la historia romántica de Cristian Nodal, pues, no la conocemos. Al parecer yo había leído, no sé, que la mamá sí quería, y le parecía muy bien el romance con Belinda. Pero, pues, vete tú a saber. Vete tú a saber. Oye. Bueno, a ver, hijo, voy a sonar racista, clasista. Me vale madres, pero es que también hay que hablar normal. Esa cosa de, ay, no digas esto porque vas a lastimar. No, vente tantito. A ver, y lo decimos en reuniones, y lo decimos campechanamente en cualquier lugar, y lo voy a decir yo aquí, porque para eso es nuestro programa. Yo creo que si la mamá de Nodal le dio el visto bueno a Belinda después de saber las historias amorosas de Belinda, y cómo le hace para entrar y luego para salir, la única forma que yo pueda entender esto es que la genética la tiene segura. A lo mejor quieren nietos de ojitos claros, algo así, ¿no? O que tengan pasaporte de la Comunidad Europea, pero bueno. A ver, lo dejamos en el pasaporte de la Comunidad Europea, para que no estén chingando. Porque la verdad, luego la gente se ofende. Ay, tú dijiste, y el color, y no. Oye, ese pasaporte, ese pasaporte te evita muchísimas visas, pero bueno, oye, y hablando de esto, fíjate que ahorita que sacaste el tema, me vino a la mente esta campaña que salió de... No sé a ver si nos ayudan con el hashtag que dice algo de soy prieto y mi piel subú de la... Esta defensa que hace Tenoch Huerta, Yalitza Paricio, Fátima Molina, muchos actores de piel morena a decir que están orgullosos de ser prieto, me parece tan absurda, porque me parece... Y perdón, yo soy morena, ahí está mi piel, no está morena. Y hago pesas, ahí está. Pero bueno, y entonces... No, pero ¿sabes qué me parece? Que cuando una persona es tan... Hace tanto énfasis en defender su color de piel es porque tienes algún tipo de resentimiento o te molesta o te estorba. Ellos dicen que han padecido racismo, que han padecido discriminación dentro del cine, que solamente en las campañas se eligen personajes rubios. Y eso es cierto, en esa parte tienen razón. Que hay un grupo cerrado de personajes, un prototipo de protagonistas de telenovela. En cierto punto tienen razón, pero ha habido otra... A ver, me van a decir, por favor, que la señora Yadira Carrillo es albina, nórdica, danesa. ¿Tiene algún tipo de ojos claros? No, y ha sido protagonista muchas veces. Y tiene el pelo oscuro y ha sido protagonista muchísimas veces, muchísimas veces más. Por Dios. Entonces, yo creo que también tendrá que ver un poquito con el talento, ¿no? O tendrá que ver un poquito con la personalidad para que te dé los papeles a los que aspiras. Yo también creo. Ahora, Fátima Molina acaba de ser protagonista de una... ¿Protagonizar? ¡Coño! Yo no entiendo cómo sales a quejarte de que te han discriminado. Si también protagonizaste la película Marionetas con tu hijo, o sea, también has protagonizado cine, has protagonizado... Y estás diciendo que pasa algún tipo de discriminación, lo dudo muchísimo. Ahora, que haya gente clasista que discrimina, que el color de piel de otros le molesta, porque sí es muy estúpido. Pero con ignorarlos es suficiente. Hacer una campaña en contra de eso es mostrar mucho resentimiento. Es lo que tiene Tenoch Huerta, Lupis. Neta, no es porque sea Chayro. Yo a Tenoch Huerta lo vengo escuchando desde antes que saliera del clóset de los Chayros. Lo vengo escuchando. Y te juro por Dios, es un cuate que ha tenido mucho trabajo, Lupis. Neta. Y así que tú digas, wow, qué talento. Y ha tenido muchísimo trabajo Tenoch Huerta. Por lo que tú quieras. Si encaja en la característica de un personaje donde lo han explotado, entre comillas, porque en su elección está decir sí o no. No, claro, a ver, pero también Tenoch, Jorge Salinas no es rubio. No. David Cepeda tampoco es tampoco alino. No, tampoco. Ha habido muchos personajes. Digo, el mismo Eduardo Yañez tampoco es el... Bueno, Eduardo Yañez, Lupis. Eduardo Yañez es apiñonado. Tiene ojos caprichos. Tienes además a un conductor de... Yo no hablo de otra cosa. Tienes un conductor del programa más importante de entretenimiento de Televisa. Me refiero a estos programas en vivo, que es el que abre la barra de entretenimiento, que es Raúl Araiza. Pues tampoco es el más rubio de todos. Yo creo que... Y Raúl Araiza protagonizó, Lupis, también, ¿eh? Por eso pues yo creo... Cuando le daba por actor, protagonizó. Yo creo que sí existe, sí estoy de acuerdo, sí existen productores, y sí existen televisoras, y sí existen lugares en donde se discrimina, sí, sí los hay. Pero que no es la mayoría, no, no es la mayoría. A ver, Andrés Palacios, Andrés Palacios tampoco es rubio. En televisión Azteca han protagonizado muchos... O sea, por favor, sintonicen el noticiero de la mañana de Televisión Azteca, el mismo Javier Alatorre. En fin, bueno, qué bueno, me puedo ir todo lo que queda del programa mencionando. Y, en fin, si hay quien discrimina, sí, sí los hay. Sí hay gente clasista, claro que la hay. Pero no es la generalidad. Oye, y a propósito de gente muy inteligente, mucho de un talento brutal, resulta que Sergio Mayer Mori, que por fin había logrado trabajar después de su retiro, que lastimó mucho a la industria del entretenimiento en México. Bueno, todavía me acuerdo y me duele. Así es, a mí también se me hace un nudo en la garganta cada vez que lo menciono, porque sí fue, en su momento fue una, olvídate, fue, resonó por todos lados. Pues, ¿te acuerdas del New York Times y todos que lo tocaron el tema del retiro de Sergio Mayer Mori? Porque se iba a dedicar, no me acuerdo si a las matemáticas, una onda así. O sea, la verdad era algo muy, muy triste. Pero bueno, por fin había llegado de nuevo a trabajar. Y ya llevaba 15 minutos de arduo esfuerzo haciendo la serie de RBD para net, no sé si para net, o para quien sea. Y entonces ya por fin había logrado una chambita y ya para pañales y todo. Sí, digo yo. Sí, sale a decir que él estaba trabajando en RBD, pero la verdad que ahí nunca le gustó RBD, que le parecían tetos y, o sea, ¿tú te imaginas que RBD, que fue un grupo que casi no tuvo éxito, fue como tic-tac-toc del programa, casi no tuvo éxito en el mundo, casi no lo vio toda la gente, pues casi como que nomás tiene millones y millones de fans, o sea, tiene, pues estaban muy contentos con las declaraciones de Sergio Mayer, no, mori no, o sea, por supuesto no, por supuesto se enojaron y con justa razón le dijeron, a ver, si no te gusta RBD, salte de la serie o qué estás haciendo ahí. Imagínate hacer un trabajo de alguien o de algo. Aquí no aspiras. ¿Está cabrón? Bueno, lo puedes hacer siempre y cuando seas un actorazo, porque de eso trata la actuación, ¿no? Pero imagínate, si no acabó de convencernos cantando por actuando, estamos cabrón, ¿no? Sí, caray, sí, que me parece un muchacho muy acertado, muy asertivo y todo, un muchacho muy bien orientado sobre todo. Fíjate que además de eso, ahí te va. Ah, bueno, antes de que continuemos, para que cerremos con una nota muy buena, empecé a ver en el canal HBO una serie que me recomendaron que se llama Mare of Easttown, Mare del Pueblo del Este, Mare, M-A-R-E of Easttown. Es con Kate Winslet, es una detective y yo empecé a ver el capítulo uno, no me pude despegar, no me pude despegar, llevo, van siete capítulos, el domingo pasa el octavo, pero es una serie, Claudia, que está, Kate Winslet es una detective, tiene personajes, así como don Manuel estuvo hablando de cómo hace los personajes y te los va describiendo, o sea, aquí los escritores muy esmerados en la creación de personajes que tienen muchos matices y van dando la vuelta así, cambiando. Se trata, por supuesto, del asesinato y el secuestro de algunas niñas, entonces están buscando los culpables, ¿por qué sí, por qué no? Pero el chiste es que va un giro tras otro, o sea, cuando tú crees que ya dices, ya, este es, da un giro, y así, y está muy interesante. Véanla en el canal HBO, Mare of Easttown. Sí, véanla, véanla, porque vale mucho la pena. Y bueno, mira, no sé si quieras ahorita quedarte tú o que entre Cintia a casas, pero vamos a hablar de la serie de Luis Miguel, bueno, no de la serie, sino de Jessica Sainz, que dijo, la entrevistaron para el programa de Pati Chapoy Ventaneando. Ya habíamos mencionado aquí ese caso, yo se los mencioné hace, yo creo que, pues, de que empezó la serie, o del segundo capítulo, o de cuando yo todavía la veía. Entonces, resulta que yo les comenté que en la revista Quién, en aquellas épocas, Dos Mil y Cacho, habían sacado como portada el embarazo de Michelle Salas, y la portada era Luis Miguel va a ser abuelo. Se los mencioné aquí porque yo les dije que eso estaba, que hablarían ellos, pero estaba perfectamente documentado por quien había hecho ese reportaje y esas investigaciones. Y después resulta que no había existido tal bebé. Entonces, Ventaneando, acertadamente, pues, va y entrevista a Jessica Sainz, que fue la reportera que siguió esta nota. Ellos fueron a, siguieron a Michelle por todos lados, empezaba la relación de Alejandro Asensi con Michelle Salas, que era recién que se habían encontrado padre e hija, ¿te acuerdas? Y entonces, pues, van y lo siguen por todos lados, y se enteran, y se enteran de que Michelle estaba embarazada, y es cuando publican eso. Y entonces, luego, la familia de Michelle los desmentía y los desmentía. Y Jessica, en la entrevista con Ventaneando, dice, bueno, lo que pasa es que ellos tenían la seguridad de desmentirlo, porque ellos ya habían ido al hospital y se había perdido ese bebé. Y Jessica lo dice por sus palabras, no sabemos si fue un aborto espontáneo o no sabemos si fue provocado, pero el chiste es que así fue. Lo que yo sé, o sea, no estoy diciendo nada que no haya dicho Jessica Sainz en la entrevista con Ventaneando, que era más o menos lo que yo les había explicado. Y resulta que también ellos no pueden comprobar nada en la revista a quien, a pesar de que sabían que era cierto, porque se registran con otros nombres en el hospital y además existe un tema de confidencialidad que pues ningún médico va a andar rajando lo que su paciente, olvídate, que estaría muy mal que así fuera, ¿no? Pero fue una gran revelación que salió en el programa Ventaneando muy acertado, porque podemos estar tocando otras cosas, pero esa sí es una nota importantísima en la vida de Luis Miguel, que yo no sé si se irá a tocar en esta serie o en la temporada 3. ¿Cómo lo ves, Clau? Pues yo ya ni sé si se va a tocar o a quién van a tocar. Honestamente te lo digo, ¿no? Ah, porque ahorita, Kathy, que, a ver, creo que en este programa, no, no es por quitar, a mí las exclusividades me valen madres y todo. Hace muchos, muchos programas que se había venido diciendo en este programa que la temporada 2 y 3 venían juntas, se habían grabado juntas. Ese no es problema. Aquí Kathy sorprende y me sorprendió realmente diciendo en Sale el Sol que viene la tercera temporada ya está grabada, sí, pero aquí la nota importante es, Luis Miguel aparece en el último capítulo de la temporada 3. ¿Esto qué quiere decir? ¿Un final? ¿Un final? ¿No final? A ver, yo creo que para la pregunta que tú me haces con respecto a Michelle Lupis, si Luis Miguel sigue en el tono de me traicionaron todos y como ha sido tan crudo para ventilar los temas de su familia, nadie tan crudo como las plumas de los escritores que autorizó Luis Miguel. Eso sí lo tengo clarísimo, ¿ok? Con una crudeza platicar cada uno de los asuntos familiares. ¿Quieren tener rating? ¿Buscan el rating? ¿Buscan levantar cabeza con la temporada de Luis Miguel? Pues la traición mayor, porque ya hemos estado viendo en la serie que Michelle ya se metió con Asensi, ¿no? Y que sabemos de buena fuente, porque lo sabemos, que Luis Miguel tuvo un roce con su hija por esa situación y obviamente Asensi sale de la vida de Luis Miguel precisamente por la relación con su hija. Ahora imagínate, Lupis, ya no digas tú que a Michelle se le hubiera ocurrido coquetearle a Asensi y Asensi aceptara andar con la hija de su gran amigo y su... ¿Me explico? Claro. Lo de un bebé sí estaría cañón. Hace rato explicaba, Lupis, sí, desgraciadamente o afortunadamente para ellos, pudo haber sido que perdieron el bebé y pudo haber sido lo que tú expones. Van a un hospital con otro nombre y los únicos que sabrían sería el entorno más cercano de esos personajes. Entonces, estamos de acuerdo. Pero cuando tú mencionaste eso del embarazo de Michelle, que yo la verdad a lo mejor lo vi alguna vez, no lo registré o no lo tenía registrado, que me metí y vi la nota y todo ese rollo, sí está muy cabrón. Y si Luis Miguel quiere meterle crudeza a todas las personas que lo han traicionado en su vida, bueno, pues que platique de que su hija estuvo embarazada de Asensi. Pues qué fuerte. Me parece, me pareció, va a ver, yo felicité a Jessica porque me pareció muy valiente de su parte. Se te fue el audio, Clau. Cerraste tu micro. Revisa porque está cerrado tu micro. Pero me parece muy valiente de Jessica haber sacado, haber dicho ahora, además, de que ella lo reporteó, de que ella está segura de su trabajo, porque además había con ella un fotógrafo que la acompañó por todos lados. Y bueno, pues muy valiente de su parte decir lo que vivió y las cosas como fueron. Y pues me pareció muy revelador, me extraña, me extraña que a pesar de que algunos medios retoman ciertos programas, nadie haya retomado esa nota de Ventaneando, que fue hace dos días. Pues es que a Río Revuelto vuelven a salir los peces brincando por todos lados. Ganancia de pescadores, esa es la realidad. Exacto, exacto. Oye, y este, bueno, hoy tuvo un poquito, bueno, tuvo bastante eco la nota que hablamos, bueno, que mencionaste con respecto a Daniel Bisoño y su salida de Ventaneando. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Yo creo que no, yo creo que no saldría Daniel de ahí. No sé, a ver, he estado yo reflexionando y volviendo a ver esas declaraciones de Patti Chapoy. Patti Chapoy cuando menciona algo, cuando se deja ir, porque ya ves que es que discreta, ¿no? En algunas cosas. Yo creo que es como una sentencia. Una sentencia. Puede ser, puede ser, puede ser. Están muy cansados de Bisoño. Sean ciertos o no los rumores, Luis, porque ni siquiera tenemos la certeza de que si ya salió con el novio, ya salió del clóset, y entonces se metió en este lío, y luego en el otro, porque la verdad, pues, salvo una fotografía, que tampoco no puedes asegurar, este, ha descuidado, yo estoy de acuerdo con Luis Iño, de lo que dijo la vez pasada, ha descuidado mucho su parte, su vida personal, y perdón, pero cuando eres personaje público, sí también la tienes que cuidar, porque tú no te puedes sentar a criticar a alguien en una sala, lo mismo que tú estás haciendo. Bueno, claro, eso sí, claro, claro, claro. Eso es muy, eso es algo que sucede muy seguido, que es muy interesante, que a veces no nos damos cuenta, no volteamos para nosotros, ¿no? Ah, sí, traes la bigota en el ojo, y como un enano que yo conozco, que trae una pinche viga, güey, más grande que su zapato, y habla y habla y habla de que entonces a las mujeres y no, este, faltarles el respeto y no abusar y no, no, pues nada más porque a mí no me gusta el chisme, y menos con, oye, y menos con ciertos personajes, ¿no? Oye, ya no, ya no ha salido nada de, ya no ha salido nada de, del caso Guzmán Pinal ni nada de eso, porque luego nos escriben que ya están hartos de oír ese escándalo y ya, si ya no quieren saber nada, pero, pues no se preocupen que no ha salido nada interesante y eso sigue ahí, nada ha avanzado más. Bueno, lo último que pasó, a ver, te lo digo así rapidísimo, este, pues ya sabes que Aileen Mujica, ajá, esa, 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 estructura periodística que tiene tan, tan, tan clara. Esa formación, esa formación a mí me tiene verdaderamente, sorprendida, sorprendida. Entonces, pues ya ves que dice lo que se le da la gana, pues ya se metió en camisa de 12 balas con este, con, con Frida Sofía, porque agarró y dijo que la mamá debió haberle metido, o sea, se hace Alejandra, mano dura, en mano dura, para, digo, para los que se sientan de veras vulnerables a cualquier palabra y cualquier cosa que uno diga, mano dura es disciplina, sí, sí, yo lo entiendo como disciplina, tampoco, mano dura el golpe, no, que además unas malgaditas a veces no están mal, ¿eh? ¿Neta? Claro. Lo digo yo, ¿eh? Lo digo yo. Este, y entonces este, Frida Sofía le responde a Aileen y le dice que es increíble que siendo mujer esté de acuerdo en que una madre lastime a un hijo y lo golpee. No, yo creo que, no estoy defendiendo a Aileen, pero habló, pues como yo hablo, y entonces mano dura es disciplina, mano dura igual a disciplina, que la disciplina no forzosamente, vienen siendo golpes ni malgadas ni nada, nada más es jalarte un poquito el cable para que te eduques. Pero ¿cómo puede, explícame cómo puede dar, cómo puede formar una disciplina una persona ausente? Ah, no, pues con un cable larguísimo que lo jade a la distancia, le haga un rudo y lo atore en una silla. Claro. Una de las cosas que es importante es estar, es estar y aquí no estaba. Bueno, yo creo que de eso, de eso careció. Porque, a ver, vamos a meterme en Honduras, en camisa de once barras, pero Frida Sofía no tiene una buena educación. O sea, no, no es una niña bien educadita, tiene algunas fallitas en formación y este, y entonces cuando se dice mano dura, es disciplina y límites, que estoy de acuerdo, López, si tú estás ausente no puedes poner disciplina y no puedes poner límites. Claro. Yo creo que el error de Alejandra fue darle y darle y darle exactamente lo que no necesitaba la niña, que era casa, coche, dinero, caprichos, etcétera, cuando, pues a lo mejor dándole otra cosa le hubiera salido más barata a la hija, porque ahorita López le está... Es que ahí, a ver, Clau, a ver, ahí sí, visto desde el punto de vista educativo, ya es asunto de ellos y vamos a quitarle los nombres, que Alejandra, vamos a suponer, la dejó sola mucho tiempo, o esta persona, cualquier persona, deja solos a sus hijos sin ningún tipo de formación, sin límites, sobre todo sin límites, haciendo uso irresponsable de su libertad, porque hay muchas mujeres que salen a trabajar, pero dejan a sus hijos, hay cuidado de gente responsable, de las abuelas, de los tíos, en una guardería, ¿no? En algún lugar donde los hijos puedan estar de alguna manera recibiendo algún tipo de formación para que el tiempo que ellas puedan darles sea de calidad, y entonces sí formarse las disciplinas y lo que tú... Eso es una cosa, porque pues no todo el mundo puede estar. O sea, Alejandra estaba ausente, pero tampoco dejó a su hija en manos de alguien que le diera una verdadera formación, llevársela como lo ha hecho Pepe Aguilar con sus hijos, de gira por todos lados, para poderlos formar, que eso es una buena idea de alguna manera, andar con sus hijos para todos lados, tampoco era bueno para Frida, porque no eran lugares aptos para una niñita, ¿no? Por donde lo veas, yo creo que Frida perdía, Frida perdía, y entonces no se le puede pedir peras al olmo, ¿eh? No, por eso yo estoy de acuerdo en Frida, Sí, no, yo estoy de acuerdo en que Frida regrese a su familia paterna, se cambie legalmente en Moctezuma, y que el papá la apoye ahora en estos últimos años, digo, perdón, en este último tramo de su vida, económicamente y todo, porque, a ver, yo no me voy a meter en lo que pasó con Frida, y Enrique Guzmán, y quién tiene la razón y quién no, pero el papá le falta de dar de esta a su hija Frida Sofía, un chingo, que sí le dio a Alejandra, entonces que se aplique el señor Moctezuma, y le dé retroactivo a su hija, no es nada de la guardia, oiga, vamos ya a despedirnos de este programa, que ha sido verdaderamente muy divertido, déjame ir un segundo por Cooper, porque me pidieron que se los enseñara, a ver, ven, Cuki, ven, ay, ven, 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 es que está todo dormido, él siempre está aquí enfrente de mí, ahí está, Cuki, ven, Cuki, ahí está Cooper, saludando a todo, ahí está, ya, ya, ya que lo dejemos dormir de vuelta, pero, qué bárbaro, lo tienes y un consentido, qué bárbaro, sí, la verdad, sí, es un niñito consentido, el otro día fue su cumpleaños, y ya, demás, pero bueno, muchísimas gracias, no, porque yo sí lo tengo a él muy disciplinado, pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, este jueves divertido, con grandes, grandes invitados, y uno piachere, Claudia de Icaza, ya, ya casi, ya casi, y acaba mayo, ya, sí, caray, bueno, así se va, ya estarás planeando tu cumpleaños, como es tu costumbre, ya no falta nada, ya no falta nada, pero bueno, diviértanse, no, se nos pasó decirle, suscríbanse, por favor, al canal, denle click, pongan la campanita, visiten, nos compartan, nos critiquen, nos no insulten, pero todo lo demás, es bienvenido, muchísimas gracias producción, y nos vemos el próximo lunes, aquí puntuales 8.30, con chat en vivo, gracias, gracias producción, y gracias a los que se unen al chat, que lo hacen divertido, polémico, y revelador, así es, hasta luego chicos, y gracias a los que se unen 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 a los que